a ver qué onda chavos pues aquí estamos ya con la finalización de ambos estanques así es como como quedaron vamos a basarnos primeramente en la parte de este lado en donde como pueden ver ahí está la rampa la rampa se las mostré se hace de acrílico los doblan ustedes mismos a la medida como se dobla bueno con un encendedor primeramente con una regla marca en la línea que quieren doblar con un encendedor le van marcando las marcando hasta que prácticamente se dobla solo y apoyados en alguna mesa ya dan el doblez para que les quede perfectamente bien después ya ustedes pegan el el pasto sintético lo pegan con unicel el pasto sintético lo pueden comprar en home depot y en la parte de atrás como ustedes pueden ver yo ya tengo la arena de río en esa pecera vamos a llamarle así yo dejé unos espacios por abajo para que el agua también puede entrar y de esta manera me ayude a que tenga vamos a llamarlo así un poco de baño maría por llamarlo de alguna manera para que se conserve la temperatura acá tengo como ustedes bien saben a las clavius angustatus estamos esperando que se dé el milagrito y les cuento que esta zona va cubierta con vidrio para guardar completamente la temperatura ahorita lo quite porque me da el charolazo pero va cubierto completamente con vidrio y de hecho esta parte más o menos de aquí hasta acá es madera para que estén pues prácticamente en semi oscuridad y la otra parte es vidrio porque porque como ustedes saben a las clavius angustatus no les gusta mucho que digamos la luz entonces ellas agradecen bastante el poder vamos a llamarlo así tener un poco de privacidad no les agrada la luz y bueno allí están y como pueden ver para muestra un botón todas están ahí abajo en esa sombra a excepción de esta locochona que anda afuera que seguramente la corrieron porque seguramente no cabe y pues bueno así es como queda el vidrio normalmente cuando tú metes una pecera al agua flota bueno pues ustedes para qué creen que es esto que está aquí está sosteniendo justamente que el vidrio y permite que no que no se eleve entonces así es como quedó para que lo sostiene y de esa manera ya no sube la arena es de río nunca pongan arena de sal de perdón arena de mar porque contiene ciertas sales que provocan que los huevos de las tortuguitas puedan morir ok entonces ya está así como se los estoy mostrando es como quedó de este lado ahora aquí en medio como ustedes pueden ver pues está el termostato está marcando 98 grados esta parte solamente se destapa de día para que les dé un poco de sol y la idea es de que en las noches conserve tapado allá adentro hay acosiles allá adentro hay peces hay cuatro tipos de plantas diferentes y pues esperemos que vayan creciendo poco a poco y también hay un poco de mangle esto con el afán de que no solamente ayuden el filtrado sino de que el agua tome vamos a llamarle así propiedades un poco más naturales y de hecho también como pueden ver hay peces vivos la idea es de que estas especies no se comen a esos peces y pues por lo tanto siempre y cuando se mantengan lejos y los acosiles se mantengan ahí en medio van a vivir bastante tiempo esta las plantas nos ayudan en el filtrado básicamente en que el agua no se ponga tan amarilla ya ven que normalmente el lago de las peceras se pone amarilla bueno pues de esa manera no lo haría ok el filtro que estamos manejando es el filtro que teníamos antes en la pecera más bien es en esta misma ese filtro fue de esta misma solamente que aquí estaban las grandes y ahora están viviendo estas enanas entonces ya saben lleva una porción de tesontle después lleva un poco de carbón después otro poco más de tesontle y en esta ocasión al final puse un poco de carbón activado va tapado esa tapa que están viendo normalmente va destapada en esta ocasión bueno más bien siempre va tapada con un poco de plástico a presión y ya las mangueras de un solo tipo porque me choca andar usando una una y otra de otra sale entonces ese es el filtrado el filtrado es sumamente importante para las tortugas ocupan tener agua limpia para poder evitar cualquier tipo de enfermedades ahora de este lado tengo a las claudias interesante miren en el sistema de filtrado de aquí se toma el agua aquí está la cabeza de poder de aquí toma el agua y sube lo deposita del otro lado con esto que puedo yo garantizar que el agua está cubriendo un ciclo que está dando vueltas ahora la cabeza de poder mucha gente me pregunta cuál compro de qué potencia pues ahí mismo tú preguntas ahí mismo te dicen para cuántos litros por hora entonces procura que por lo menos en una hora le dé una vuelta a tu pecera ejemplo si tú tienes una pecera de 200 litros y te venden una cabeza de poder que mueve 500 litros por hora es más que suficiente en una hora le estaré dando la vuelta dos veces a toda tu agua entonces no te compliques la existencia simplemente llega con el vendedor esto te lo venden en cualquier acuario y tú les preguntas a ver qué tipo de cabeza de poder requiero tengo una pecera de 400 litros de 500 de 600 ellos ya te dirán sale ahora aquí como les comentaba aquí están las alvinis ahí están todas paraditas son algo flojas les encanta tener cerca el aire y esta otra y pues bueno efectivamente de este lado están las alvinis aún no colocó la pecera de las alvinis ya lo voy a hacer ya la tengo lista lo único que me ha faltado es un poquito de tiempo pero ya la voy a colocar para que estén en óptimas condiciones y de este lado salvinis de allá clave sangustatus esperemos que en esta temporada o en la siguiente pues se nos dé el milagrito y podamos tener algunas crías de estas especies como les dije para generar microcrima no olviden esta parte va con madera tapado todo lo demás es cristal la idea es que les entre un poco de luz pero al mismo tiempo ese cristal provoca que no haya pérdida de temperatura entonces trataremos de que tengan siempre una temperatura constante y dando mucho pues vamos a llamarlo así al calor si yo no 30 grados en el aire y unos 28 de temperatura normal el buen el buen claudio asomándose hoy ya se metió bien como les encanta estar a ellas en la zona oscura ya que ya la corrieron algo de haber hecho verdad no se sometió a las reglas del patrón bien aquí están las alvinis preciosas como ellas solas acá anda la otra la jaspeada pues bueno chavos esta es tal cual como terminan de los dos estanques eso que están viendo allí es un pequeño desagüe que inventé para un filtro tal lo estoy haciendo todavía está en invento y pues bueno aquí es como tengo ya a estas niñas sale ahí están las plantas ahí están en la zona de posible incubación y pues listo con eso ya quedamos de ese lado ahora vámonos de este otro lado interesante miren esta pobre ahorita está flotando por gases para que todos aprendan cómo es la flotación de una chelibra por gases pues así es es como que de ladito ya llevo un rato así la pobre ahí están las golden allá abajo está la oceola corta lo que están viendo estoy sacando agua para cambiárselas un poco no tiene nada de malo irles cambiando un poco de una porción de agua de vez en cuando aquí está yaus acá de este lado está spikes ahí está la buena roca y del otro lado está rocky y en aquel espacio actualmente lo que tengo es plantas justamente como les comenté es pura elodea y como pueden ver también hay peces y ellos para aprovechar el filtrado entonces pues bueno es así como le damos por terminado vamos a llamar de alguna manera como tengo las instalaciones de mis tortugas y pues espero que les sirva esta malla que están viendo ustedes aquí que me sirvió de división la pueden conseguir nuevamente como siempre y no me dan un peso el hondipot es la malla que normalmente se utiliza en las en las lámparas que van en el techo entonces es una mallita que se corta muy fácil con unas pinzas te puedes llevar la pieza completa y la cortas a medida en tu casa a miren ese bulbo que están viendo ustedes allí en que sostiene la planta bien interesante para que genere raíz lo que yo hice fue tomar un pedacito de tela y puse muchas piedritas chiquitas de esta que le llaman cacahuate que la café claro y ahí metí la raíz y después lo amarré con una liga les puedo asegurar que después de un tiempo ahí se van a generar raíces entonces si les sirve y al mismo tiempo eso ayuda a que se vaya al fondo el alga entonces pues bueno eso también les sirve y estos retoños que ven aquí estos son nuevos entonces significa que el invento chunga también sirvió ahí está la hermosa de rocky mandando un saludo para la banda nada más que está del lado mil perdones lo van a sentir o lo van a notar un poco raro ahí está rocky y pues bueno estas son las instalaciones tal cual como quedan ahí se me atravesó un pedazo de carbón si este es un carbón y ahí están las instalaciones como tal espero les sirvan ahora todo este hecho de madera como ustedes saben todo este hecho de madera ahora porque puse estas tablitas les voy a contar estos están aquí justamente para poder sostener el peso de ese filtro y también sostener los cristales esto también es de madera esto es de madera y aquí en medio antes de haber puesto pijas hay un separador que venden para ventanas esto es para aislar ruido pero en este caso es para aislar lo que sería este la salida del calor o de la humedad y todo lleva eso miren ahí están las puntitas negras y también la idea es de que cuando yo monto el vidrio también tiene para que pueda amortiguar salen de allí es exactamente como quedó qué tipo de algas tengo aquí pues tengo la famosísima amazónica tengo un poco de lechuga tengo un poco de lenteja tengo un poco de pasto inglés que es ese chiquito lo que está ahí al lado del termómetro y que más me falta y el odea por supuesto y por ahí andan unos pecedillos y lo del bulbo este que les digo que ayuda a sostener es este miren fíjense es este son puras piedritas y miren cómo ahí está echando raíz ya vieron ahí están las raíces yo lo hice es un pedacito de tela con piedritas y empieza a echar raíz bien y bonito eso es todo lo que tienen que hacer para que les dure muchísimo tiempo sus plantitas sale espero les haya servido chavos que les sirva de algo de inspiración que lo hagan parecido y pues bueno es todo chavos cuídense mucho bye bye cuiden sus tortugas con frutas y verduras hagan su tarea portense bien no rezonguen a sus papás y abur ahí se ven ah por cierto quiero dar un mensaje a todos los chavos que me ven en el grupo tortugueros de corazón es un grupo en donde originalmente estaba incluido un gran amigo que se llama el roger roger dexter o roger pais quiero aclararle a todo mundo roger pais y su servidor somos amigos él decidió tener su propia página y detenió decidió crear su propio grupo y eso es natural el que él tuviera su propio grupo no significa que hubiera existido una amistad entre parte de nosotros y no se apasionen él es un tortuguero igual que tú que me estás viendo y es bien desagradable que estén generando competencia entre él y yo nada que ver los dos somos amigos yo he compartido la mesa con incluso con su esposa conozco justamente a roger he ido a su casa él para los que preguntaban a él le doné a lomotes y a lomitos él tiene a lomotes y lomitos roger es mi amigo no generen enemistades ni al caso no generen leyendas urbanas no empiecen a luchar peleas eh eh absurdas yo no sé por qué no se insisten en enemistarnos cuando él y yo somos amigos les queda claro bueno pues espero que sí se dejen de tonterías que si él sabe más que si yo sé más que si mis vídeos son mejores que los de él les pido por favor que omitan cualquier comentario de ese tipo entiéndanlo él y yo somos amigos sale chavos ahora sí rol en el vídeo espero les sirva incluso para que vean como una muestra de que no tengo ningún inconveniente en la descripción del vídeo les voy a dejar el canal de roger si les gustan los vídeos de roger qué bueno pero omitan decirle el español no se hace mejor que tú o sea por dios ni al caso aprendanle que él también sabe mucho y pues bueno enrol en este vídeo compartan en sus muros inviten a la gente a conocer el canal todos aquellos que dan de repente comprando tortuguitas y le las vas a cuidar no agua entonces tienes que ver los vídeos del spider sale entonces bueno chavos cuídense mucho que estén muy bien y aburr y que una vez me preguntó un chavo qué significa aburr bueno pues yo ya estoy medio ruco y antes cuando te despedes de los vez decirle bye como ahora o hay te ves se decía aburr entonces aburr y y y y y y y y y Gracias.